Agosto del 2018, Berlín, Campeonato de Europa de Atletismo, final de los 1500 metros. Entre los participantes destacan tres hermanos norogos de nombre imprenunciable, Inge Bristen. Siendo un 25% de los participantes y teniendo en cuenta que Philippe había sido oro y Henry bronce en los anteriores europeos, era probable que consiguieran una medalla. Y efectivamente la consiguieron, pero hubo sorpresa. El medallista fue el hermano pequeño, Jacob, que con 18 años es el oro más joven en una prueba de mediofondo en la historia de los europeos. Diez más tarde, final de los 5000 metros. La otra gran prueba del mediofondo. Y oro de nuevo, para el joven Jacob. Y plata para su hermano Henry. No sé tú, pero yo al ver esto me pregunto si estos hermanos entrarán de una manera especial o simplemente es una cuestión de tener genes privilegiados. Si dedicas un poco de tiempo a investigar este asunto, vas a encontrar siempre estas dos palabras. Método noruego. Y si continúas investigando, verás que todos los récords noruegos, desde 800 metros hasta los 5000 metros, son igual o mejores que los de Estados Unidos, una gran potencia mundial. Y con 60 veces más habitantes que el país escandinavo. Vale, los tres hermanos está claro que son muy buenos, pero ¿hay más noruegos romperécords? Mira a este tío con más pinta de albañil que de trialeta. Es el noruego Christian Blumenfeld. Blue para los amigos. Que ha sido el ganador de la prueba más mítica del trialón, el Aeroman de Hawái, en el año 2021. Y vale, un Aeroman es una prueba de gran fondo, con duración cercana a las 8 horas, pero resulta que Christian Blue también es el actual campeón olímpico. A lo mejor es un caso aislado y solo hay un gran trialeta noruego en la gran élite. Pues va a ser que no. Y es que la conocida Armada Noruega tiene varios representantes en esta gran élite. Y entre ellos está, por ejemplo, Gustav Iden, que es el gran dominador mundial de los últimos años de la media distancia en trialón y ganador del Aeroman de Hawái en el 2022, con récord absoluto. Fíjate, primero hizo los casi 4 kilómetros de natación en el mar, por debajo de 1.10 el 100. Luego 180 kilómetros de bici, sin ir en pelotón, sin chupar rueda, a 45 kilómetros por hora. Y finaliza la maratón, con el calor que hay en la isla de Hawái, en 2.36, a 3.25 el 1000. Increíble. ¿Y sabes cómo entrenan estos dos trialetas? Correcto. Vale, parece claro que hay un método que están utilizando en este país escandinavo y que están dando grandes resultados, pero, joder, ¿no crees que sería interesante investigarle en profundidad y saber en qué consiste exactamente este método? Y lo más importante, ¿cómo se puede adaptar para personas normales y especialmente para opositores con pruebas físicas? ¿Sabes qué? Lo he hecho. He leído toda mi bibliografía en inglés, artículos y papers que he encontrado. He visto decenas de vídeos en YouTube que hablan sobre ello. Y a continuación vas a saber con detalle qué consiste este método y cómo puedes adaptarlo a tus características, a tu nivel y a tus objetivos para que te ayude a mejorar tu prueba de carrera. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Ruiz de Físicas.com, la plataforma donde cientos de opositores están mejorando las pruebas físicas de su posición. Desde el momento que te apuntes a la plataforma Físicas, vas a poder entrenar las pruebas físicas de tu posición con los métodos de entrenamiento que mejores resultados se están dando. Fácil de seguir, haz un clic en tu móvil y sin dudas, tienes el enlace para conocernos con la plataforma en el primer comentario y en la descripción del vídeo. En el momento que comencé a investigar sobre el método noruego, encontré una gran idea que destacaba sobre todas las demás. Algo que suena extraordinariamente contradictivo, pero actualmente es el paradigma más de moda en el mundo del entrenamiento de carrera. La idea es que para correr más rápido hay que entrenar más despacio. Y ese cambio de paradigma parece que está influido en buena parte por el método noruego. Será así de fácil entrenar más despacio para luego correr más rápido. Yo la verdad que creo que cuando he mejorado es porque he hecho entrenamientos duros, con intensidades, con volúmenes y que me has impuesto un reto. ¿Estarás haciendo bien los entrenos? A ver, cuando realizas un entrenamiento para producir mejoras o no, hay muchos conceptos que influyen. Y estos dos son obligatorios. Conceptos rarunos del entrenamiento. La teoría de la biadaptación y el principio de sobrecarga. Si te fijas en este gráfico, el entrenamiento es un estímulo que genera una situación de estrés para el cuerpo. En este primero, tras el estímulo se genera fatiga, pero gracias a la recuperación se producen adaptaciones y finalmente la ansiada mejora. Una sucesión de entrenamientos generan una sucesión de adaptaciones. Y la línea de forma sube, sube, sube. ¿Valdrá cualquier entrenamiento para mejorar? Pues no, fíjate en esta gráfica. La flecha azul señala un entreno y tiene dos líneas. Una amarilla por arriba y una azul por debajo, que simulan un área de estimulación positiva. Si el entrenamiento es lo suficientemente intenso sin pasarse y está dentro de la área de estímulo apropiado, se producirán adaptaciones. Lo que es lo mismo, mejoras. Si el entrenamiento es demasiado duro y está por encima del área, tu cuerpo se llena de hormonas como el cortisol. En definitiva, no mejoras porque no eres capaz de asimilar toda esa carga. Si el entreno es demasiado suave y está por debajo del área, no hay un estímulo suficiente y tampoco mejoras. Y ten presente que tú tienes en cada entrenamiento un área de estímulo de acuerdo a tus características y a tu nivel de forma. Fíjate en esta gráfica. Cuanto más arriba, el entreno es más duro, más intenso y cuanto más abajo, más suave. Por debajo es un estímulo insuficiente hasta que llega un momento que vas aumentando la dureza y llega a un mínimo estímulo adaptativo. Cuanto vas avanzando, cada vez el estímulo es más ideal. Sigue el entrenamiento más duro, más duro, sigue manteniendo un cinturón de estímulo porque cada vez es menos ideal hasta que llegas a tu máximo estímulo adaptativo. A partir de ahí, en entrenamientos más duros, los estímulos serán excesivos. Suena lógico pensar que para mejorar debes de buscar un entrenamiento que no sea demasiado intenso pero tampoco demasiado suave. Entonces, la gran duda que quizás te estés planteando y que yo me planteo es si para mejorar tengo que bajar la intensidad, el ritmo de los entrenamientos, ¿no me quedaré por debajo, fuera del área de estímulo? ¿Hasta qué punto es verdad que el método noruego se basa principalmente en bajar el ritmo de la intensidad de los entrenamientos? ¿Hasta qué punto tiene lógica esta afirmación? Personalmente, este problema me llegó a obsesionar durante la investigación. Seguí leyendo, seguí investigando y para encontrar la solución decidí ser como un arqueólogo, buscando en los orígenes para encontrar respuestas. Y descubrí que el origen del método noruego se forjó hace 25 años. Para comenzar esta investigación, partí de los hermanos que han sido entrenados estos años por su padre, Ger, que no es entrenador de formación. Tirando de la cuerda, está documentado que fue el fisiólogo Leif Inge Tejsta que lo organizó inicialmente el método de los hermanos y asesoró a su padre. También partí de la Armada Noruega de Trialón, encabezada por Christian Blumenfeld y Gustav Eden, que fueron descubiertos de jóvenes y llevados hasta el éxito por el entrenador de la Federación Noruega, Ari Tejlten. ¡Jode con los nombres noruegos! Continué tirando de la cuerda y descubrí que tanto Tejlta con los atletas como Tejlten para los triatletas han creado una metodología similar, basada en los estudios y experiencias del considerado padre de este método. El atleta y médico Marius Bakker. Historia de Marius Bakker. Marius en los 90 era un atleta de nivel nacional de 5.000 metros y en él destacan dos detalles importantes de por qué se forjó el método. Primero, estaba absolutamente obsesionado por mejorar su nivel de carrera y segundo, era médico. En 1998, hace 25 años, la Federación Noruega inició un programa de entrenamiento para atletas de medio fondo con unas características especiales. Pero, a lo largo de los meses, el resto de atletas fueron poco a poco abandonando el programa. Solo Marius se mantuvo leve. De hecho, lo hizo su forma de vida. Bakker forjó sus entrenamientos con una gran suma de kilómetros y grandes tiradas a ritmos medios. Y a lo largo de meses y meses, a base de ensayo y error, fue descubriendo que su rendimiento mejoraba cuando controlaba la fatiga de estos entrenamientos. Bien, te he comentado hace un momento que estos entrenamientos de la Federación Noruega tenían una característica especial que se basaba en medir con unos aparatos especiales el lactacto para controlar las cargas de entrenamiento. Bakker llegó a realizar cerca de 5.500 mediciones de lactacto dentro de sus entrenamientos en estos años. Y esas mediciones le guiaban poco a poco para saber cómo entrenar con los ritmos más adecuados. Pronto sabrás cómo y por qué medían el lactacto, pero eso vendrá más tarde. Atiende que esto que viene ahora es muy importante. El rendimiento de Bakker mejoró mucho estos años y llegó a ser un atleta de nivel internacional. Y en esos años de ensayo y error, entrenándose a él mismo y entrenando a otros atletas, llegó a cuatro grandes conclusiones que son la base del método que utiliza la single bristen o utiliza los triletas noruegos. Y estas son las conclusiones. Redujo la velocidad y aumentó el volumen semanal de los rodajes largos. Redujo la velocidad y aumentó el volumen de las series haciendo incluso sesiones dobles por la mañana y por la tarde de series. Dos días claves a la semana. Entrenó con una relación entre el volumen de rodajes suaves del 70% y el volumen de series del 30% del total y realizaba un solo entrenamiento de alta intensidad a la semana. Vale, parece que es positivo controlar la velocidad tanto en los rodajes largos como en la serie. Pero, ¿cuánto de espacio hay que ir en los rodajes largos? ¿Qué velocidad, qué número y qué distancia hay que hacer en las series? ¿Cómo es ese entrenamiento de alta intensidad que se hace una vez a la semana? ¿Cómo se distribuye este tinglau semanalmente? Y lo más importante, ¿cómo puedes avanzarlo tú a tu entrenamiento? Jacob Ingebristen, después de su doble oro en los europeos del 2018, siguió mejorando su nivel. Cosechó varias medallas en pista cubierta y en campo a través, pero a nivel internacional comenzó a chocarse contra un muro. Un muro llamado Timothy Chiruyot, kenyata y gran estrella del medio de fondo mundial. En el Mundial de París y con 19 años quedó en un gran cuarto puesto teniendo en cuenta su edad. Chiruyot venció. Pasaron los meses y todos los enfrentamientos entre las dos estrellas de miedo al fondo mundial acababan igual. Victoria para Timothy. Segundo Jacob, primero Chiruyot. Segundo Jacob, primero Chiruyot. Hasta llegar a un brutal 12-0 en los enfrentamientos entre el kenyata y el noruego. En los Juegos de Tokio Jacob decidió no correr los 5.000 para centrarse en el reto que parecía imposible. Venció a Chiruyot en el 1500. Esta es la final y así lo vivieron en Noruega. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Campeón olímpico, récord olímpico y con 21 años. Vale, te he dejado muchas preguntas sobre el método y vas a conocer todas las respuestas. Pero ¿no crees que está quedando un poco teórico este vídeo? Mira, aparte de leer y releer una pila de papers de estudios, hay dos novedades en esta investigación. La primera es que estoy probando yo mismo este método desde hace dos meses. Lo estoy viviendo en mis carnes, con 4 o 5 entrenamientos semanales. Y lo estoy documentando todo, pero no solo estoy probándolo yo, mira. Hace unas semanas hice este llamamiento a todos los usuarios de las plataformas físicas. Lo que pedía era si estaban preparando una prueba de resistencia, desde 800 metros hasta Kuznabé, si tenían interés por mejorarla, si les quedaban más de 5 meses para sus pruebas físicas... Bueno, y algunos detegues más. Si estaban interesados, me tenían que mandar un mensaje privado. La idea es que entrenasen durante dos o tres meses con la adaptación del método noruego que he creado para opositores. Mucha gente estaba interesada en entrar, pero muchos de ellos tenían sus pruebas físicas más cercanas y otros de ellos no cumplían todos los requisitos que pedía. Definitivamente aceptaron 13 usuarios que cumplían todos los requisitos y comenzaron a entrenar con esta adaptación del método. Y junto a mí hemos creado un grupo. Nos llamamos... Los 14 noruegos. Dentro hay opositores a bomberos, a policía nacional y a policía municipio. Con pruebas como 1000 metros, 2000 metros o Kuznabé. También estoy documentando sus vivencias, si están mejorando o no con este método. Si sigues viendo esta serie, sabrás cómo es esta adaptación para opositores y si los 14 noruegos estamos mejorando con ella o no. Si sigues viendo esta serie, conocerás las grandes claves de este método. Si sigues viendo esta serie, sabrás cómo adaptar esta metodología a tu objetivo y característica. Haz clic aquí para ver el próximo vídeo que nos haga, que será enseguida. Y para no perdértelo, suscríbete al canal y dale a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!